Te deseamos a ti que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz, que nos sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Un año feliz, te deseamos a ti, un año feliz, te deseamos a ti, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo. Un año feliz, te deseamos a ti, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo. Un año feliz, te deseamos a ti, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo, a pedirte tuyo. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. No esperaba, la verdad, estar en esta época, porque a veces las fechas se dan y no se dan. De repente, es el destino que cae, que esté aquí. El universo se... Como dice contigo, el universo se conjuga y de repente aparece aquí y ya... Después aparece el tequila, dicen. A ver, a ver, a ver, a ver, alguien que quiere brindar una palabrita para nuestro cuántico. Nuestro amigo cuántico... Mariano, Mariano, Mariano. Manolito, sé conciso y preciso, por favor. ¡Conciso y preciso! Nada, nada, este... A mí claro que nos acompaña un buen tiempo y espero que nos siga acompañando muchos años más. Es una familia en la que estamos formando, no solo con los contininatis, ahora también con Marcos, con su familia. y ahora con ustedes, somos una familia y disfrutemos este momento que la vida es eso, momentos es todo lo que nos vamos a llevar a la tumba señores, así que disfrutemos que es todo lo que tenemos eso es la vida, muchas gracias y felicidades a Milka ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! A ver, ¿tiene hermanos? De repente, hermanos, primos, esposas enamoradas, tu saliente Soltero Maduro Soltero Maduro Soltero Maduro Soltero Maduro Cuantiminante seguro Cuantiminante seguro Cuantiminante seguro Ok, ¿dónde están mis amigos Marcos? Marcos, por favor, una palabrita para... Ok, una palabrita para mí ¡Bonte aplauso para el gatito, por favor, Marcos! ¡Bravo! ¡Bio! 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 A ver, Milgal ¿Qué pasa, tío? ¡Bio! 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 Agradecer a Milka el nuevo estuario Yo no sabía que yo diría estuario ¿No? ¡Bio! 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 Y a las doce, ¿no? Pero... ¿Las doces? ¡Bio! 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 Hay un cuantiminante que vino de Tacna Vino de Tacna También, también tenemos un amigo de Tacna, ¿no? ¿Cómo se llama amigo? ¡La gente del Sur! ¡La gente del Sur! ¡Tacna! ¡Uy! 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 La gente de Tacna también se ha hecho presente hoy día ¡Arequipa! 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 De al norte ¡Lima! De Lima! De Lima de Lima ¡Eye también! ¡El Comandante! ¡Comandante de Ayacucho! ¡Ay! 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 ¡Estamos presentes! De diferentes lugares hoy día ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! De la señalita ¡Ay! 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 Vecinos de los Nogales Mira cuánto Hacemos presente a la gente De diferentes lugares A este barrio, los Nogales Los Nogales Tiene creación del 2009 Ya Ahora estamos en 2023 Y ya tenemos vecinos nuevos al frente Y ya tenemos vecinos al frente también ¿De dónde es? De Lima De Callao Y tenemos también los vecinos de los Nogales La gente de Ocayaco también Para Pajarito Para Pandoro Entonces estamos unidos En diferentes sitios hoy día Agradezco bastante a Mirka Que hoy día es tu cumpleaños Yo no sabía nada Pero hoy es tu cumpleaños Y hoy día es tu cumpleaños De mi hijita Feliz cumpleaños Mirka, que lo pases bien Depende Al lado de la familia De los Cuánticos Y también Muchas personas Vienen diferentes lugares Gracias también Adores Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Y le pasamos las palabras de Gareth El condador Vamos Gareth Bueno Este Acá Estoy contento No feliz De conocer a Marco Ay, mira Ay, no Tiene esposa Ahí está la mariposa Descarado Me gusta, ¿no? Estoy feliz No, a través de Cuántico Como él explicó La aventura Empezó en diciembre Del 2021 Ahí nos conocimos Ay, míralo Hicimos kit No, y ahí comenzó Todo este proyecto Y ahí conocimos a Marco Y es una buena persona Nos ha dado las manos Nos ha ofrecido Un lugar acá Siempre que venimos Nos atiende muy bien Y ahora no es la excepción Y a través de esto Podemos conocer a Milka A Eli A Iván A señor Persi A Milka Que es el que cumpleaños soy Y sí, hemos hecho Un bonito grupo Y estoy contento por ello Y bueno Con el tiempo Estoy seguro Que se van a agregar Más personas A esta comunidad Y agradecer también A todos los vecinos De Los Novales Que nos han recibido bien Y por compartir Este momento Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Queremos separar El capitán El capitán ¡Capitán Carlos! ¡Bravo!